Hola comunidad de Paranormal Relatos, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Sin más que decir, les quiero dar las gracias por todo lo que me han ayudado, la verdad muchísimas gracias y pues espero que les guste esta historia. Hay que apoyar a nuestro amigo Justo Lorenzo que él fue quien nos compartió esta historia, el link de su canal estará en la descripción. Sin más, comenzamos. Las presas feroces. Esta historia pasó por el año 1819. Mi hermano y yo teníamos 16 años en ese tiempo. Vivíamos en una aldea alejada de la civilización. Antes los bandidos robaban en el pueblo, pero ocurrió algo increíble. Un par de hombres lobo, un hombre y una mujer que espantaron a todos los ladrones de la región. Pero meses antes, algunas familias se mudaron en la región. La historia como tal comienza aquí. Algunas familias se mudaron en el pueblo, ya que es muy tranquilo, pero todas esas personas son buena gente, que ayudan a su comunidad. Pero no todo era felicidad, ya que había una plaga de bandidos. Cada vez que los hombres del pueblo se enfrentaban a ellos, eran derrotados casi fácilmente, ya que siempre estaban bien armados y sabían pelear juntos. Por eso, muchos buenos hombres morían en sus manos. Un día, cuando los bandidos llegaron, robaron lo poco que tenía la gente y luego se iban a beber en la taberna, y nadie les hacía nada por miedo. Esa noche, mientras bebían, celebrando su victoria. Llegan un par de personas, un hombre y una mujer, que usaban capuchas, que no dejaban ver sus rostros. Ellos se pusieron frente a los bandidos y la demás gente se alejaba. Ya que temían una pelea, esas dos personas se plantaron a pie firme a ellos. Yo estaba ahí oculta, no quería perderme lo que pasaría. Tenía esperanzas de que los dos pudieran acabar con los bandidos, aunque en el fondo sabía que dos no podían contra ocho bandidos bien armados. Los bandidos se burlaban de ellos, pero los dos se mantenían en calma y decían con una extraña voz entre humana y animal. Este es nuestro pueblo, váyanse o morirán. Los bandidos se reían de ellos y para su asombro empezaron a transformarse en bestias humanas, rompiendo sus ropas. Todos quedaron paralizados por el miedo. Al terminar su transformación, se habían vueltos en un par de hombres lobo. Un hombre y una mujer de más de dos metros de altura y de aspecto impresionante, al verlos, yo también me quedé paralizada y no podía dejar de verlas. Uno de los bandidos reaccionó y sacó su arma, pero la mujer lobo fue más rápida y de una feroz mordida le arrancó el brazo y este lanzó un gran grito de dolor, mientras ellos gruñan de forma amenazante. Los demás logran reaccionar y tratan de huir, pero las feroces criaturas se pueden escuchar los gritos de dolor mezclados con los gruñidos de los hombres lobo. Acababan con casi todos. El último de ellos, que le faltaba el brazo, se arrodilló y pidió piedad. Ellos lo dejaron ir, los demás agonizaban y se podía escuchar los quejidos de los moribundos. Cuando se iban ellos, me vieron y yo no sabía qué hacer, por un momento pensé que me atacarían también, pero ellos simplemente me miraron y siguieron de largo, sin hacerme nada. Ahí comprendí que ellos no son monstruos o demonios, sino que se proclaman como defensores de nuestro pueblo. El bandido huye del pueblo, pero antes fue curado por un médico y el agente celebraba por varios días, que los bandidos se fueron para siempre. Pero aunque daban gracias a Dios y a ellos por su fuerza, ferocidad y nobleza, para liberarlos de esos maldeantes, por algunos meses la paz estuvo en la región. En ocasiones, la gente podía verlos a ellos, pero no atacaron a ninguna persona del pueblo. Solo se les veía cazando alguna buena presa o algo para comer, y nada más. La gente dejaba comida por las noches de luna llena, pero ellos salen con o sin luna llena. Un día, mi hermano y yo andábamos recolectando algunas frutas, hasta que fuimos capturados por el bandido que huyó, que le faltaba un brazo y con otros más. Su plan era usarnos de cebo para capturar a los hombres lobo. Nos amarraron fuertemente a un árbol y luego nos mojaron con sangre de cerdo, para que eso les hiciera venir a la trampa. Los hombres se dividieron en dos grupos, se colocan en su lugar muy alto donde pueden ver todo con claridad, y el segundo está muy bien oculto. Pasan las horas, mi hermano y yo tratamos de soltarnos, pero las hogas son muy gruesas y apenas nos podíamos mover. La noche llegó y se pudo escuchar un fuerte aullido que sonó cerca de nosotros. Los hombres que estaban en su posición, alta, apuntan hacia nuestra dirección, pero lo que ellos no vieron, y nosotros sí, es que... Un hombre lobo estaba detrás de ellos, y los caballos lo sienten, pero no los jinetes. Hasta que ya es muy tarde, se puede escuchar los gritos de los bandidos junto a los gruñidos de ese ser. Luego, un silencio de muerte. El silencio fue roto por el relinchar de los caballos que se fueron a la fuga, sin sus jinetes. El ser se acerca a nosotros, y yo le grito que hay más de ellos, antes de que pueda hacer algo, los demás bandidos, liderado por el bandido que le faltaba un brazo. De pronto, los bandidos salen debajo de la tierra, y son muchos, ya que estaban cubiertos con lodo, para que no percibiera su olor, y le arrojan una gran red, hecha con cadenas, logrando derribarlo. Este gruña furiosamente, tratando de soltarse. El bandido que le falta un brazo, se acerca y se ríe en su cara, pero eso fue mala idea, ya que el hombre lobo lo atrapó por el cuello, y le rompió su cuello como si fuera una rama. Los otros iban a dispararle, pero la mujer lobo los ataca por la espalda. Se puede escuchar los gritos de los bandidos, y el gruñido de ella. Arriesgando mi vida, me acerco, para ayudarlo a soltarse de las cadenas. Mientras la loba enfrenta, a pie firme, a los bandidos. Ahí está ese maldito monstruo, dijo uno de los bandidos. Ella responde con voz entre humana y animal. Si me quieren, vengan por mí, bastardos. La loba, a pie firme, soportaba el embate de los bandidos, como un zorro cercado, por una jauría de perros. Respondía golpe por golpe. Ella escurridiza, y poco previsible. La loba causaba grandes bajas, pero eran demasiados para ella. Logré liberar a la loba, y este lleno de furia, va en la ayuda de su compañera. Juntos, enfrentan a los bandidos. Mi hermano y yo, nos colocamos en una distancia prudente, viendo la gran pelea, o masacre, que hacían ellos a los bandidos. Se podía escuchar en todas partes, los gritos de los bandidos, mezclados con los gruños de los lobos. Al final, solo se queda uno vivo, como la vez anterior. Este pide piedad, pero esta vez, el lobo no se la da, y de un zarpazo le arranca la cabeza. Luego, ambos lanzan un poderoso aullido, que se mezcla de manera impresionante. Ellos están bañados en sangre, un poco de la suya, y de sus enemigos. Nos miran, luego se van a toda prisa. Nosotros también nos fuimos, regresamos al pueblo, y contamos todo lo que pasó. Los cuerpos de esos hombres fueron quemados, para que sus espíritus se fueran de este lugar. A la mañana siguiente, descubrimos la identidad de los lobos, o eso creo. Una pareja, como algunas familias que llegaron a vivir al pueblo, no se presentaron a la iglesia, como siempre. Escuché que sufrieron un accidente, y tenían heridas leves, así que eso confirma que ellos son nuestros protectores. Pero nadie más se dio cuenta de eso, así que guardaré este secreto. Les escribí todo lo que pasó, y les mandaré otros más con el tiempo, en un diario, para que futuras generaciones, sepan sobre nuestros nobles y feroces protectores. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta historia, la verdad a mí me encantó. Espero que al igual ustedes también. Y pues, hay que apoyar a nuestro amigo Justo Lorenzo, en su canal llamado Jotorra Cacique. El link de su canal estará en la descripción del video, para que por ahí lo podamos apoyar. Bueno, no olviden comentar qué tal les pareció, suscribirse, dejar un tremendo like, eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. También los recuerdo, que ya estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y Apple Podcast, para que si nos gustan seguir por aquel lado. Y también si gustan seguirnos por nuestras redes sociales, tenemos página y grupo en Facebook, y perfil en TikTok y en Instagram, por si gustan seguirnos por aquel lado también. Sin más, dulces pesadillas.